Buenas tardes y ante todo agradecer a Forosur y a Rosina y a Lucía por la invitación y a la paciencia vuestra también porque llevamos una hora de retraso y vamos a intentar ir bastante rápido para no extendernos mucho. Bueno, nosotros vamos a hablar de la colección CV Colección o la colección Carlos Vallejo y decir que es una colección de arte contemporáneo internacional y que reúne aproximadamente más de 300 obras. Siempre desde un inicio no ha tenido ninguna limitación en cuanto a soportes, no ha habido un interés que fuera sobre papel o instalaciones o pinturas, los intereses de la colección han ido en otro sentido y tampoco ha estado limitado a un interés por el arte hecho por mujeres o de países. Hay artistas de muchísimas nacionalidades, luego le podremos comentar. Y bueno, cedo la palabra a Carlos para que hable un poco así de los inicios y lo que le interesa. Bueno, pues la colección empezó más o menos a principios de los años 90. Bueno, dice algún coleccionista que, bueno, para ser coleccionista hay que tener un gen y yo creo que ese gen es un poco raro que debo tener porque desde siempre me ha gustado el tema del coleccionismo de todo tipo, ¿no? Desde ya pequeño, pues con multitud de objetos, continuo con sellos, con monedas. Entonces, bueno, pues el arte también fue un paso. Al principio compras, pues no con la idea de coleccionar, lógicamente. Compras, bueno, por una necesidad de que tienes unas paredes en casa vacías, completamente blancas. Y bueno, pues a raíz de ese motivo de empezar a comprar para llenar unas paredes, pues lógicamente no piensas en coleccionar y en convertirte en coleccionista, ni mucho menos. Quizá el primer paso ya es cuando tienes la casa ya completa de obras y ya hasta tus familiares ya te dicen, bueno, pues ahora ya parará, ¿no? Ahora ya tiene todo ya decorado, entre comillas, y con una serie de obras de arte y ya, bueno, pues ahora este chico ya lo va a comprar más porque ya está bien, ¿no? Entonces ya cuando se empieza a almacenar, ya es cuando te planteas un poco ya más en serio, pues bueno, otras necesidades, ¿no? De tener otro espacio, de tener que conservar, de, bueno, pues una serie de cosas que antes no te planteabas. Entonces, también, bueno, al principio lógicamente empiezas a coleccionar, pues el arte que tienes más cercano, ¿no? Que tienes más en tu ciudad, yo soy de Santander, y entonces es un poquitín, pues el arte más próximo por las galerías locales con las que empiezas a trabajar. Luego ya más adelante, pues a raíz de ir a Arco, el primer año fue en el año 94, pues entonces ya te abre un poco ya más al mercado un poco más nacional, aunque en Santander también había exposiciones de artistas nacionales, pero ahí ya ves en un conjunto, pues otras galerías internacionales, y bueno, ya te van abriendo un poco los ojos, también estás algún tiempo antes sin haber comprado, un poquitín informándote y educando un poco también el gusto y yendo también a ferias y a exposiciones, como puede ser en Venecia, puede ser la documenta de Kassel, y a raíz de eso de ver mucho arte y leer mucho, informarte mucho, pues entonces también el gusto también te va evolucionando muy rápido, ¿no? Y bueno, pues después de darse un salto, pues ya con artistas de tu país más cercano, que en este caso es Portugal, compras algún artista portugués, y bueno, pues a raíz de ahí ya compras ya artistas de otras actitudes, ya haces tu primera compra con galerías internacionales, y bueno, es una evolución un poco bastante rápida, porque bueno, vas que bajando etapas bastante intensamente. Empiezas a viajar por ferias y todo, realmente se amplía mucho la mirada. Sí, claro, el viajar, el ver exposiciones, el estar en contacto con otros coleccionistas, investigar, pues todo eso también te va abriendo un poco todo el mundo más amplio. El trabajo con algunos, durante unos años estuvo también, bueno, un asesoramiento por parte de, con Maribel, Maribel López. Sí, Maribel López durante unos años, yo empecé a comprar, bueno, pues obras de artistas de mi generación, por ser un poco, pues aparte del arte que más o menos, pues hombre, tu poder adquisitivo te permitía, no puedes ir tampoco a comprar, pues hombre, puedes comprar igual litografías, obra gráfica, de otros artistas más reconocidos, más internacionales, pero bueno, prefieres tener, pues una obra original, y bueno, pues de artistas así de tu misma generación, hasta que ahora ya, bueno, vas comprando, lógicamente, artistas más jóvenes, pues desde veintipocos años, desde los años ochentas también, tenemos ya varios artistas en la colección, ¿no? Y cada vez también más arte, eso, emergente, siempre, no dejando de lado la internacionalidad de los artistas, aun cuando sean españoles, que también tenemos muchos artistas españoles, y para ponernos en contexto un poco con los otros artistas también internacionalmente, ¿no? Que eso también se ve muy bien cuando se hacen exposiciones de la colección, que ya se han hecho varias, que luego hablará Wendy un poquitín de todas las que se han hecho de manera individual, ¿cómo se ponen en contraste, o cómo se relacionan unas obras con otras? Y es cuando realmente, bueno, pues los comisarios son los que dan un poco ese nexo, que un coleccionista privado muchas veces es una colección un poco, pues muy heterogénea, porque no hay una temática o no hay un hilo conductor muchas veces demasiado definido, ¿no? Pues sí, la exposición, la colección, sí, cuenta con varias exposiciones, la primera se hizo en el año 2003 en la Fundación Botín, se llamó Los lugares de lo real, comisariada por Mónica Álvarez Cariaga, después se hizo... En ese caso fue solamente de fotografía. De fotografía, esta fue, y bueno, una visión muy interesante. Luego se hizo una exposición en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, comisariada por Carlos Urrós, que abordaba pues esta perspectiva así generacional que comentaba Carlos, también de una manera muy interesante, con entrevistas a varios críticos que daban su opinión sobre las obras. Después se hizo una en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, en el año 2008, y entonces ya pasamos a las exposiciones que se han hecho este año, bueno, que se ha hecho una en mayo pasado, se ha inaugurado, comisariada por Manuel Segade, que aquí veis, digamos, la primera imagen de la exposición. Entonces, para explicarla rápidamente, él, al tener como... No sé si conocéis el espacio de La Panera en Lleida, que tiene una sala muy grande llena de columnas, entonces él, pensando en el espacio y pensando también en la idea de abordar la colección, se inspiró en los gabinetes de los aristócratas del Renacimiento Italiano, que solían, bueno, ellos atesoraban objetos, ellos tenían obras de arte, colecciones, y ellos solían decorar los frescos de los techos de estos gabinetes con cartas astrales, con la carta astral del patrón, ¿no? Entonces él, también asociándola a que era una época en la que la astrología científica empezaba a conectarse con todos los saberes que se estaban desarrollando, él quiso establecer una relación entre lo que fue un hecho también un poco curioso, él hizo una mezcla entre la carta astral del coleccionista, en este caso de Carlos, y la carta astral de la colección. Entonces, es este dibujo que veis ahí, y un poco relacionando como esta especie de mapa de saberes que se relacionaba con la astrología científica, pues también podía establecer relaciones entre los saberes que abordaban las obras. Entonces, si lo puedes pasar. Por ejemplo, no sé, esta pieza de David Adamo, él la relacionaba con la arqueología, entonces así, lo otro interesante, que lo veréis en otra imagen, es que cada obra tenía, no una cartela, porque además ahí era un poco complicado colocar cartelas, sino que tenía el nombre del artista, el título de la obra, y el, digamos, el saber al que Manuel Segade lo había asociado, porque evidentemente cada obra tiene muchos, múltiples contenidos, pues en el suelo, con lo cual el espectador, a medida que iba paseando por esta especie de entramado, iba, era muy, la verdad que a nivel del público era fantástico. Este es un vídeo de Guzmao, el dúo Guzmao de Parga, los portugueses, este es un vídeo de Alora Calzadilla, este otro equipo de trabajo, una escultura de Hegelian. Y bueno, decir también que, como punto interesante, esta exposición contó con una audioguía comentada por el propio comisario, que es uno de los elementos que nos gusta destacar, porque es un lujo, o sea, todo el mundo lo comentaba, es un lujo poder llegar a un museo, visitar una exposición y que tú, pues eso, te pongas unos cascos y tengas al propio comisario explicándote él mismo, pues la exposición, que además él, como mismo comenta en el inicio de la audioguía, le decía, yo esto es justamente una guía que os estoy dando, pero yo lo que quiero es que vosotros descubráis por vuestros pasos las relaciones, o sea, yo les voy a dar estas pautas, pero lo que me interesa es que cada uno disfrute los significados que le van aportando. Y también quiero hacer una conexión con lo que se hablaba esta mañana, con respecto, que comentaba Fernando, con respecto a los comisariados, y realmente destacar que esta exposición tenía una lectura muy estudiada, muy cuidada, muy pensada de cada obra, o sea, para nada, fue una especie de colocar por colocar, así como puede verse en algunas exposiciones comisariadas. Y bueno, invito a que cuando se lance el catálogo saldrá, porque entonces ahora viene la segunda parte, o sea, todo esto es una iniciativa del Centro de Arte de La Panera, de hacer exposiciones que establezcan miradas sobre colecciones, en este caso sobre la colección, se fue colección. Entonces, hizo un concurso, presentó un concurso restringido de comisariado, que fue ganado por igual, por Manuel Segade y por el colectivo RMS, que es un colectivo de comisarios que se fundó en Madrid en el año 1999, y está formado por Sergio Rubira, Rocío Gracia, Marta Rincón y Marta de la Torriente. Entonces, la idea fue que la primera exposición se inauguró en mayo, estuvo de mayo hasta octubre, y justo ahora, el jueves próximo, que estáis todos invitados, se inaugura la segunda mirada sobre la colección, comisariada por el colectivo RMS. Y, bueno, esta es una pieza de... ¿No se ve nada? No sé si es la luz. Hay mucha luz. ¿Puedo ver los lights que vosotros? ¡Ay, ya! Bueno, yo también. No sé si se puede apagar alguna luz. Ah, pues, mira, mucho mejor. Mucho mejor. Esta es de la serie Becoming de Candice Brace. Bueno, luego, si queréis, podremos, durante la charla, podremos pasar las imágenes otra vez para no alargar mucho en tiempo. Pero también quería precisar cómo... Ah, el catálogo, que aquí podéis ver, este es, digamos, el catálogo que se ha hecho de la exposición comisariada por Segade, pero en realidad será, digamos, entregado al público, o sea, será difundido en enero, cuando se clausure la segunda exposición, porque forma parte de todo un mismo proyecto. Entonces, irá el catálogo de la primera, unido al catálogo de la segunda, que se inaugura el próximo jueves, el 31 de este mes, y lo reitero, en el Centro de Arte de la Panera en Lleida, para los que podáis acercaros a las 8 de la tarde. Para ver más información. Ah, mira, aquí veo, en la próxima, me parece que veréis el ejemplo de lo que os comentaba. Por ejemplo, esto es, bueno, un juego en catalán, es Job. Es una obra de Ryan Garner. Es una obra de Ryan Garner. Y justamente, a ver, las piezas establecían lecturas asociativas que, pues, podían, digamos, potenciar uno de los elementos de los que hablaban los artistas en cada caso. Por ejemplo, esta de Job anterior estaba colocada al lado de la de, si puedes poner la anterior, la anterior, esta pieza de San Eduardo, que son objetos de su estudio. Esta, digamos, que el aspecto del saber era el arte y la de Ryan Garner juego. O sea, con lo cual, luego la pieza que vimos anteriormente de Alora Calzadilla, es un poco el tema de la ecología, porque son estas tortugas que viajan por un río en China, viendo toda la industrialización, ¿no? Y luego estaba al lado, pues, de la pieza de Hagellán sobre poco poscolonialismo. Y, bueno, pues, nada, en esta exposición ya podréis verla en el catálogo o en internet. Y aquí ya paramos para darle paso a la otra colección. No estendernos mucho. Bueno, pues, nosotros, después de toda esta jornada, la sensación que tenemos es que somos los coleccionistas low profile total, porque no tenemos nada de esto. Pero tenéis un proyecto muy interesante. Nos preguntan muchas veces por qué coleccionamos, cómo coleccionamos, cómo empezamos, cómo... Porque nosotros no tenemos ninguna vinculación en el mundo del arte en origen. Ni Ángel, ni yo. Ni por separado, ni posteriormente, porque profesionalmente no tenemos nada que ver con este mundo. Y, además, nos gusta que sea así. Porque también muchas veces nos han dicho ¿y por qué no tenéis una galería? O ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque realmente nosotros el rol que queremos tener es el que tenemos. Aunque ya luego explicará Ángel cómo está evolucionando. Nosotros queremos, somos los espectadores. Entonces, nuestro proceso es... Nosotros somos nosotros. Entonces, compramos lo que nos gusta. Y a veces lo que nos disgusta. Y a veces en lo que nos reflejamos, aunque no nos guste, lo que nos hace crecer, pensar... Compramos puertas, ventanas, por donde escapar a veces. Y la colección nos pregunta a nosotros. Nosotros, cuando nos preguntan por qué colección... Es que tendríamos que psicoanalizarnos. Psicoanalizarnos. No sabemos realmente por qué. O sea, yo puedo decir, sí, pues siempre me ha interesado el arte. Siempre me ha interesado cualquier forma de expresión plástica. Y Ángel también. Y para mí siempre ha sido natural tener arte, aunque fueran un catálogo, aunque fueran una imagen, aunque fueran una postal, o yendo a un museo. Siempre el arte ha formado parte de mi vida. Y el paso a comprar creo que es un proceso absolutamente natural. Un día entras y preguntas un precio de algo que quieres y te dicen un precio que normalmente te sorprende porque es asequible. Porque tampoco nosotros, ni siquiera, que me parece como súper coherente la forma en la que tú empezaste, nosotros ni éramos coleccionistas de otras cosas, ni empezamos por artistas españoles, ni por artistas de nuestra generación. Absolutamente nada. No limits. Nosotros no tenemos ningún límite en absoluto de ningún tipo. Más que poderlo tener físicamente. También hemos hecho locuras de comprar una pieza que pesa una tonelada y que no sabemos qué hacer con ella. Dos toneladas. Dos toneladas en este caso. Fantástico. Es súper bonita. No sabemos qué vamos a hacer con ella. Porque se caería la casa, básicamente. Estamos en conversaciones a ver si puede ponerse en un exterior y cómo cederla o qué hacer con ella. Pero compramos de una manera muy íntima y la colección es nosotros. No tiene una explicación tampoco. Igual somos súper irresponsables, pero tampoco pensamos en qué hacer con ella después. Nuestro hijo es muy pequeño, no ha cumplido cinco años, con lo cual, pues que se llama Lorenzo y todo siempre es Lorenzo de Medici y todo tiene siempre una carga para nosotros, pero no tenemos una línea, no tenemos ningún límite más que estar dispuestos a descolgar algo para colgar lo nuevo, aunque no lo hiciéramos. Y hemos pasado por todas estas etapas de cómo conservamos ahora esto, por qué hemos comprado esto, por qué no metemos en estos líos. También toda la crítica, nuestra posición, nosotros no tenemos nada que ver con el mundo del arte, con lo cual somos objeto de burla muchas veces. La gente nos pregunta, ¿pero habéis pagado por esto? ¿Pero esto qué es? Porque nuestras familias no entienden, y eso que no saben, lo que vale. Sí, pero ya no saben. No entienden, entonces te compiezas. El arte te da mucho, es un privilegio absoluto, lo comparamos con enamorarte o con un viaje que haces porque tienes mucho deseo de conocer otro país, otra cultura, solo que la pieza permanece contigo después. Y es un testimonio también de tu evolución, de tu gusto personal, de lo que te inquieta. Y bueno, por contar una cosa concreta y enseñar algo de nuestra colección, que somos súper reticentes a enseñar, porque es como desmudarte, y cualquier persona que tenga una mínima clave, vosotros la tenéis. Y si vierais nuestra colección, veríais cómo somos nosotros con todo, con toda la carga. Pues igual esta pieza, que es Derving Olaf, es la zarina Alejandra, tiene una historia detrás que explica cómo compramos. Hace muchos años, cuando no coleccionábamos ni pensábamos en ello, yo en mis manos cayó, no me acuerdo tampoco cómo, una revista extranjera en el mundo pre-internet, con lo cual yo no entendía nada, estaba probablemente, me imagino, holandés, y vi unas imágenes que me impactaron terriblemente. Y no puedo explicar por qué, porque además no me gusta nada el gore, y la muerte también es un tema que es bastante tabú para mí. Pero sí me interesa mucho la historia y los iconos, y por alguna razón yo vi esta foto y la recorté. Al principio hice el gesto de tirar la revista, pero luego no podía, quería tener la imagen, con lo cual la recorté, sin saber. Solamente la recorté y me la quedé. Y tiempo después nos invitaron a FIAC, a París, y nada, pues estábamos recorrendo la feria, pues como te pasa al principio que no entiendes nada, y dices, pues qué bien todo esto. Y nada, pues al girar, además es que nunca la olvidaré, al girar así, de repente la vi. Y entendí, yo la quería porque realmente no era solo, no era publicidad y no era moda, pues era una obra de arte y tenía un sentido. Entonces, bueno, la zarina siempre, creo que es la única pieza que siempre ha estado colgada y sigue colgada en alguno de los espacios que podemos utilizar para colgar las piezas. Y es una pieza que no representa la colección, seguramente, porque no hemos seguido para nada por este camino, pero sí representa nuestra forma de sentir y de comprar. Una pieza difícil también para nuestros padres, para el niño que pregunta qué le pasa a esa señora, pero que nos representa a nosotros, de la manera tan visceral, íntima, personal, con la que nos acercamos juntos, además, porque compramos a la vez. Lo cual es todavía más difícil. Y eso es lo que quiero decir. Bueno, a mí me toca cerrar. Bueno, nosotros vivíamos antes en Madrid, ahora vivimos en Berlín, desde hace dos años, y con nuestro aterrizaje en Berlín, fue un momento curioso porque realmente lo primero que metimos en la maleta fueron dos piezas. pequeñitas, porque entendemos que una, que tu entorno o tu casa lo conforman tú, tu familia y tus objetos. Da igual donde vivas, pero lo puedes hacer tuyo con los objetos que tienes o con las cosas que quieres. Entonces, cuando llegamos a Berlín, para nosotros, que aterrizamos de una manera, vamos a llamarla como de lujo, en el sentido que podíamos, teníamos al alcance de nosotros, pues, ayuda. Fue bastante difícil, no conocemos el idioma, no lo conoceremos en muchos años, y nos sentimos verdaderamente extranjeros. Es una cultura que, aunque puede ser cercana, porque es un país europeo, centro europeo, los alemanes son los dueños de Mallorca, bueno, pues, un montón de conexiones, realmente hay unas diferencias culturales enormes. Y nos planteamos, como también de una manera muy natural y como una evolución, igual que el paso de recortar a comprar, cómo participar dentro de este mundo que nos apasiona, de una manera que pudiésemos hacer un poco más visible y más cercano el arte contemporáneo a la gente. Siempre escuchamos como una letanía que es que o es muy caro o me da miedo entrar en una galería porque siempre, generalmente, están vacías, no te sientes protegido por el... No es un estadio de fútbol que gritas al árbitro no sé qué y como hay 100.000 tíos más, pues, te sientes protegido, pues, entras en una galería y te sientes como, bueno, no sé, como no entiendo, pues, no sé qué me van a decir, voy a hacer el ridículo... Todos estos miedos que tenemos, ¿no? Y primero nos planteamos, pues, la idea de alquilar un escaparate y abrir una ventana. Antes, Clara ha hecho una referencia a las ventanas y las puertas, ¿no? De una ventana que conectase, de alguna manera, el carácter o las ideas latinas, ¿no? O del sur con las ideas más centroeuropeas o del norte, ¿no? De hecho, la alquilamos. Pero, nos planteamos... Bueno, ya tenemos la ventana y ahora, ¿qué hacemos con la ventana? He estado en frente del búnker de Boros, no sé si alguien ha estado en Berlín recientemente. Nos planteaba un montón de problemas logísticos. No queríamos que fuese algo que pasase inadvertido porque la idea es que acercar ese arte a la calle. El hecho de poner en una ventana que hay en una calle, pues, un cuadro, sin más, entendíamos que podía llegar a ser anecdótico, ¿no? Entonces, nunca llegamos a utilizarla. De una forma también casual, saliendo del colegio del niño, nos encontramos con un container. Y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no vamos a poner este container en algún lado? Porque, de alguna manera, representa la idea un poco de Duchamp del museo en la maleta. Y, bueno, nos ha quedado la maleta un poco grande. Pero la idea es, bueno, pues, en el container podemos meter lo que nos interesa. Pero, como comentaba Clara, nosotros realmente nuestra colección no la hemos enseñado, no la enseñamos, es algo como muy íntimo, nos representa tanto a nosotros que cualquiera persona que la vea realmente nos vea a nosotros, bueno, pues, totalmente como somos. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Lo que intentábamos era intentar generar una plataforma gratuita para los artistas iberoamericanos que pudiesen exhibir sus obras y generar, de alguna manera, pues, un punto de conexión, ¿no? Evidentemente, nosotros, que no tenemos una formación en arte de ningún tipo y es una manera muy intuitiva de la manera que nos acercamos al mundo del arte, lo que quisimos fue articular el proyecto de una manera más profesional para darle también el punto de importancia y de credibilidad que entendemos que necesita el arte contemporáneo. Bueno, bastante difícil es acercarte a él, ¿no? Como para que encima parezca como una broma. Y lo que hicimos fue, pues, construir un container, así lo veis, instalándolo, que lo pusimos encima de una caseta de obra que tiene una persiana que se abre a una hora que está programada y con un proyector interior, con una... Está sobre una caja de cartón, así de simple, que proyectó una pantalla de tal forma que se queda como una especie como de pantalla de Times Square, pero a lo pobre, ¿no? Muy berlinés. Y la idea era hacer una programación hecha por, o pensada por curators, comisarios, directores o de proyecto o gente especializada en el mundo del arte en el que pudiesen aportar, pues, una nueva visión y que para la gente, los viandantes, los transeúntes de la zona, pues, fuese algo gratuito y que fuese igual que lo que ha comentado antes mi mujer, que es, te das la vuelta y lo encuentras. Pues, esta fue la instalación y la instalación se hizo en un sitio que para nosotros tuvimos la gran suerte de poder instalarlo en un sitio que para nosotros es muy significativo. Ese está en la calle Bernauer-Strasse, en el número 49, que es una calle que dejó de existir en la práctica porque por allí pasaba el muro. Durante la construcción del muro, lo primero que se hizo, todas las fotos que hay de alguien intentando saltar el muro es en esta calle porque era la zona de Berlín donde más cerca estaba el este del oeste. Inicialmente, el muro consistió en una alambrada pero la gente la saltaba. Entonces, lo que pensaron aquí es que, bueno, pues, vamos a cerrar las casas en los bajos. Cerrar los bajos pero la gente se tiraba desde el primer, segundo piso, tercer piso porque caía en Occidente. Por tanto, decidieron tapear las ventanas. Para tapear las ventanas tuvieron que sacar a todas las familias de allí. Y cuando... Y aquí, en este sitio, es donde se produce la primera víctima del muro que es una señora que cuando la van a sacar de su casa decide con su marido desde un cuarto piso tirarse agarrado de la mano. Realmente, la idea nuestra era volver a abrir la ventana. Las ventanas que se tapearon que volviesen a ser abiertas. Y aquí la tenemos. Perdóname porque me he emocionado recordando la historia. Ella murió, sobrevivió, pasó al otro lado y ella murió. Y de hecho, ahí habrá un memorial en el futuro. Bueno, es un emplazamiento por supuesto temporal. Estará un tiempo ahí. Esperamos poder seguir con el proyecto y moverlo por Berlín que también es la idea. Es la idea de viaje, de proceso y abrir las ventanas. Nosotros a veces nos sentimos, no voy a decir maltratados porque es una ciudad que nos ha acogido increíblemente y donde somos muy felices, pero sí que es verdad que el concepto que tienen de nosotros, de España, de Portugal, de Grecia, de Italia, es muy peyorativo. Y a nosotros nos gusta mostrar que en España hay gente que estamos haciendo cosas, que nos movemos y que de una manera más o menos altruista o más o menos generosa, que no somos tan... Ellos nos ven como los que recibimos a los que ellos dan. Entonces, nosotros también os damos cosas y también tenemos una cultura y un punto de vista que es muy interesante y que deberíais conocer. Ese es un poco nuestro mensaje también político y de reflexión de los muros y las ventanas que tapearon y la manera en la que de alguna manera Europa se está también tapeando y cerrando. Ese muro sigue existiendo. El proyecto es un proyecto que no contamos con ningún patrocinador. Es una decisión, además, filosófica, filosófica por evitar también ataduras. O sea, es decir, realmente el proyecto lo mantendremos mientras nuestra economía pueda y bueno, pero también responde un poco a nuestra propia colección. Nuestra colección no tiene una responsabilidad ni con la propia colección misma ni con nosotros. Como compramos lo que nos emociona y lo que nos enamora, pues no estamos pensando en ningún momento en responsabilidades futuras. Eso probablemente sea un paso posterior, pero bueno, de momento hemos tenido tres exposiciones. Una primera exposición que fue seleccionada por nosotros porque quisimos probar que toda la parte de maquinaria funcionaba y que el concepto funcionaba en sí mismo porque realmente estamos ante exposiciones colectivas pero que nunca ves de forma completa. Siempre es una exposición que ves de forma secuencial porque cuando puedes yo creo que la 4 o la 5 bueno, esto es Miren Deutsch interviniendo el container que tuvimos el gran placer de que el día de la inauguración pues ella hiciese una intervención. ¿Cuándo se inauguró? Por cierto, que se inauguró. Se inauguró el 31 de mayo pasado y bueno, pues aquí veis el resultado y en la siguiente lo puedes ver de una manera más en conjunto. La idea, la exposición inicial además se llamaba Identity y la siguiente. Esto es Sergio Prego porque reflexiona sobre lo mismo, ¿no? Es la búsqueda de la identidad. ¿Por qué coleccionamos? ¿Por qué compramos cuando ya no podemos ver nuestra colección de forma conjunta nunca más? Ya tenemos problemas porque tienes un almacén, tienes la oficina, ya has llenado la casa de tu hermano, ya no sabes qué hacer con las cosas, ¿no? Y la otra no se abrió. Ah, es un tifo y no la abré. Bueno, da igual. Entonces, la exposición pues que contamos con la colaboración de un montón de artistas y de galerías que nos prestaron las piezas de forma desinteresada. Aquí nadie ha cobrado hasta ahora nada desde el punto de vista del curator, de los artistas. Mantener este trasto cuesta mucho esfuerzo. Todos los domingos me tengo que coger la bicicleta a las ocho de la mañana para cambiar el vídeo. La idea es que han colaborado gente como Julio Sarmento, Alejandro Checharco, en la próxima exposición que la ha seleccionado Ángela Molina está Francis Alis, Javier Tellez, gente de primer nivel mundial, pero también mezclada con gente pues totalmente desconocida. La exposición que tenemos ahora mismo es una exposición que es de un venezolano que se llama, bueno, brasileño-venezolano que ha ganado el premio al mejor artista joven este año que se llama Gustavo Dabó y que hace trailers de películas que no existen. Entonces, lo que hemos hecho ha sido empapelar Berlín con los anuncios de la película y remitirles al cine que tampoco existe y a los trailers que puedes ver en Bernauer 49. Esperemos que el proyecto pueda sobrevivir. El próximo evento que tenemos será el 12 de noviembre que en colaboración con la Embajada Española que nos ha cedido no sabemos si de forma irresponsable un espacio dentro de la propia Embajada donde Chema de Francisco que le conocéis todos va a hacer un artista con una entrevista a Abel Azcona el performer español y se va a hacer una performance en directo allí en la Embajada a lo mejor acabamos en los periódicos para bien para bien y bueno pues esto es nuestro proyecto os agradecemos mucho que hayáis esperado a escucharnos que habéis tenido la amabilidad de estar aquí y bueno pues a vuestra disposición pues para las preguntas que necesitéis yo solo quiero deciros que después de todo lo negativo de las otras conferencias que era necesario que creo que vosotros como jóvenes coleccionistas sois la esperanza de nuestro país entonces mal vamos si hay esperanza que hay una manera de posicionarse y una sensibilidad por apoyar a nuestros artistas que enhorabuena a las dos propuestas ¿no? Sí ¿Habéis llevado la emoción? Yo aprovecho para decir algo que habíamos hablado antes pero que no tuve tiempo que también hay como una especie de gratificación cuando se compra y cuando se colabora con galerías jóvenes o artistas jóvenes cuando se apoya realmente eso hay muchas motivaciones para empezar yo creo que definir por qué se colecciona es algo que es una sensación a veces más que nada o sea decir cómo se experimenta no se puede de una manera tan sencilla ¿no? pero sí que es cierto que hay como también un punto de decir bueno mira estamos apoyando la misma la colección ha colaborado con galerías apenas empezaban a trabajar como Nogueras Blanchar en Barcelona o Pedro Maisterra que está por ahí y también eso no sé es importante o artistas igual así muy jóvenes que no se sabe sencillamente porque hay una aproximación que mueve ¿no? que interesa eso por un lado y también quería recordar la intervención de la mañana de Delfín Sardo que me ha parecido fantástico cuando ha mencionado lo del eco estético y quería decir que es algo que yo creo que me parece fundamental nosotros también nos sentimos como muy definidos por el eco y yo creo que tanto en las miradas que hacen los distintos comisarios como en la propia mirada que hacen los coleccionistas de su colección como en los proyectos las plataformas que se crean hay un punto que lo podría resumir él un poco al oído de tu pregunta o de tu comentario realmente nosotros pensamos que hay vida más allá de la ley de mecenazgo ¿no? realmente yo no sé qué persona importante dijo a una frase parecida a que si quieres que algo cambie tienes que empezar por cambiar tú ¿no? y realmente creo que ahí es donde está la clave ¿no? si estamos esperando a que nos muevan los demás o que nos den las condiciones los demás vamos dados o sea es decir las condiciones mirad las condiciones que han conseguido crear ¿no? o sea es decir no entendemos entendemos que tenemos una responsabilidad personal ¿no? o sea y un poco quizás por mi función de economista enlaza con la teoría de la mano invisible de Adam Smith ¿no? de que el interés propio al final consigue un avance colectivo ¿no? y creemos que ahí reside también el secreto ¿no? no tenemos que estar esperando a que venga alguien a decirnos o si el IVA es del 21 del 3 o del 42 ¿no? o sea tendremos que buscarnos las vueltas para conseguir que entre todos esta pasión esto que nos da tanto ¿no? y que nos amplía tanto nuestras personas como individuos porque realmente nos completamos o intentamos completarnos con los pensamientos de los demás proyectados a través de las piezas ese placer no nos lo va a dar ninguna ley no nos lo va a dar nada más que el yo el nosotros mismos como espectadores como consumidores y como disfrutadores ¿no? de del arte eso es un poco yo creo que como última intervención ¿no? que nos tocaba sí que queremos lanzar un mensaje muy positivo ¿no? porque todos hemos sufrido la crisis todos estamos sufriendo la crisis pues algunos la capean aquí otros en Alemania como nosotros vamos haciendo lo que podemos pero se pueden hacer cosas se deben hacer cosas y estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir aplausos 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 aplausos